Música ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién proyocó a quién? 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 El triángulo puede estar ahí. El triángulo puede estar ahí. ¡Amén! Jajalo ¡Vamos Mata! ¡Bien! ¡Májame los contó! ¡Bien, Mata! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Isté! ¡Vamos Mata! ¡Vamos Mata! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Salió! ¡Salió! ¡Ey! ¡Lo sacó! ¡Pues encaja para Maja! ¡Ey! 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 Grupo número 8, Pintas Blanca. En el tercer lugar, todos los votos, yo pido la pared. ¡Gracias! 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 Grupo número 8, Pintas Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pintas Blanca! ¡Gracias! Gracias, Pintas Blanca, por favor, Gracias.